Hemos estado trabajando, es una iniciativa que la toma desde la agrupación Carrillo en Acción y obviamente me llega a mí, también por ser parte del sistema de salud en donde yo he estado trabajando tantos años junto a Elena, quizás no directamente, pero sí codo a codo, porque de ella dependía la entrega de las vacunas a los centros de salud municipales en la época que uno estaba trabajando. La verdad que es una persona que ha educado, ha formado enfermeras, ha dado su vida precisamente para la promoción de la salud en San Rafael y mucho de lo bueno del sistema sanitario. Recordemos que siempre San Rafael ha sido récord en cuanto a la penetración de las campañas de vacunación en las distintas escuelas, ha sido gracias al énfasis y al esfuerzo que ha hecho Elena, así que no podíamos dejar pasar que se jubilara y por lo menos dejar de reconocer su extensa labor a lo largo de estos años. Es una propulsora de la vacunación y es una concientizadora y lo explico porque muchas veces todas las enfermeras que están en nuestro centro de salud, tanto provinciales como municipales, han sido formados por ello. Y cuando hablamos de éxito en las campañas de vacunación, han sido porque Elena ha estado atrás de esa formación e inculcando a nuestras enfermeras y a su vez a la población a través de ellos la importancia de la vacunación y obviamente de la prevención en este tema. Un estadista en salud que hemos tenido en la República Argentina fue el ministro de Perón, el doctor Ramón Carrillo, que realmente revolucionó el sistema de atención primaria y que realmente fue uno de sus hitos, precisamente el inicio de las campañas de vacunación, por supuesto con las que estaban en este momento y cuando se terminó con el gobierno de Cristina, con más de 18 esquemas de vacunación para la población disponible para poder prevenir distintas enfermedades.